Manuel, contame, ¿qué manejo le dan aquí en la Hacienda La Esperanza al ganado a partir del nacimiento? Sí, Matías, quiero contarte que el manejo que le damos aquí a partir del nacimiento a los terneros es el pesaje, la medida que se les toma desde la parte de acá, de la orilla del casco, hacia la grupa, ¿ya? Ahora, esos son datos que nosotros tomamos al nacer, luego al destete volvemos a pesar y volvemos a medir la altura que nos da a la grupa. Sobre de eso, desde el nacimiento, el pesaje y la altura y conformación, que es lo que andamos buscando, que la línea dorsal sea lo más pareja que sea posible, el prepucio, sus aplomos, el grosor del hueso, que tenga muy buenos huesos, tanto aplomos delanteros como traseros, o posteriores, como lo quieras decir, su jiva, las características, que sea en los terneros buscamos siempre que sean bastante masculinos, luego al año volvemos a pesar, que en realidad todo el ganado que seleccionamos para show, mes a mes se está pesando después del destete, y al año se mide la circunferencia escrotal. ¿En qué momento clasifican la calidad de toro? Nosotros hacemos una preselección al mes y medio de nacido el becerro, luego los empezamos a cuidar ya con suplemento, y a los siete meses que hacemos el destete, entonces ya tomamos la decisión cuál va para show y cuál se queda, desde luego, del puro campo nuevamente. Después de ese momento que se hace esa selección, viene otra, que lo hacemos ya cuando ellos están sobre de un año, más o menos. ¿Por qué razón? Ahí tomamos la decisión y la selección más estricta es porque algunos, siendo de la misma edad, comiendo la misma cantidad de suplemento, algunos se quedan de otros en la ganancia de peso diario. Entonces ya de ahí, ya hacemos la selección oficial para lo que se va a exposiciones. En los años 50, 60, se había una ganadería muy empírica, muy primitiva, se manejaba con potreros gigantes, mucha montaña, no había sales minerales, no había rotación de toros, no había inseminación artificial. Pues vinieron los años de las décadas de los 70, ya todas las ganaderías de Centroamérica, los datos comerciales comenzaron a mejorar, en nutrición, en manejo de pastos, manejo de potreros, manejo de toros. Entonces se vieron obligados a introducir, por ejemplo, la inseminación artificial. Recurrían a través de buen semen importado o producido en el país, a inseminar algunas ganaderías, inseminaban la mitad de las hembras de la finca, con inseminación artificial las preñaban, y la mitad las preñaban con toros. Hoy la ganadería de carne aparentemente está en Izabal y Petén, pero sigue siendo otra vez una ganadería extensiva, grandes áreas, y a pocos ganaderos están recurriendo a su mejora genética, a tener potreros más pequeños, buena agua, dar sales minerales, y hacer números, y decir cuántas vacas estoy preñando en el año, qué porcentaje de hembras estoy preñando en el año, a qué costos. Hoy la gente recurre a los números, tienen sus computadoras, y van a asisten más, pero esos son los ganaderos progresistas, que van a la vanguardia, y eso es lo que hay que chuparles ruedas, se dice en español, en buen español. Chuparles ruedas a los buenos ganaderos, a los que están dando un buen ejemplo. Doctor, en el caso de un ganadero que no utilice la inseminación artificial, ¿cuántos toros necesitaría en virtud de las hembras que tiene? El ganadero eficiente, que ya tiene potreros pequeños, y da minerales, y da suplementos, ese ganadero va a necesitar, digamos, un toro para 50 hembras, o vientres, como le llaman en el campo. Entonces, un ganadero primitivo, primitivo le llamo pues que no esté desarrollado, que no invierte mucho, que tiene potreros muy grandes, que no da suplementos, que no ha recurrido a mejorar sus pastos, ese ganadero va a necesitar un toro para 20 o 25 hembras, para tener la misma tasa de preñez que el que usaba un toro para 50 hembras. Nosotros recomendamos mucho rotar a los toros. Los toros si los mete con las hembras, con los vientres, allá a trabajar, y sobre todo si es un potrero muy grande, y que tenga montaña, los toros se diluyen, se pierden dentro de la montaña, y no van a ser eficientes en la monta y en la preñez. Un método práctico, bonito, es rotarlos cada 15 días. Es un método fácil, el primero y el 15, cambiar de toros. Tiene 20 toros, digamos, la finca, 10 toros están en descanso, y 10 toros están trabajando con los diferentes lotes. Entonces, el ganadero que va mejorando, va a tomar medidas para mejorar sus pastos, introducir mejores pastos, dar sales minerales de primera calidad, recurrir a potreros chiquitos, rotaciones perfectas de cada 10 días, cada 15 días, rotar sus toros, para que trabajen más, y sean más eficientes, y obtener tasas de preñez más altas. Cada de su peso, pues conforme va mejorando su genética, se ven obligados a mejorar todo el manejo de las fincas, para mejorar la eficiencia económica de la ganadería, y mejorar la genética. Va amarrado a las dos cosas, buen manejo, buena genética, y buena nutrición. Ahí estamos. En el periodo que están de descanso, precisamente se aprovecha, para darles un suplemento, ya no solo el pastito de la finca, porque cuando van a ir trabajando, pues solo pasto, y a veces no hay ni minerales. Entonces, en el periodo de descanso de los 10 días, de los 15 días, darles un suplemento, para que agarren otra vez buena constitución, buena fuerza, y sus sales minerales de calidad, naturalmente buen agua. Doctor, ¿cuál es la edad ideal para comprar un toro, y cuántos años se lo puede tener trabajando? Yo siempre recomiendo, miren, ya compren el toro de 20 meses, de 22 meses, de 24 meses de edad, llévenselo a la finca, no lo metan a trabajar inmediatamente, que se adapte un poquito a las condiciones, aunque esté cerca de la crianza pura, que se lleva en este toro, son otras condiciones de pastos, otros insectos, otras humedades, humedades que hay en esa finca, otro tipo de gente, otro tipo de manejo, entonces, llévense este toro de 22 a 28 meses de edad, a la finca, que se adapten dos, tres meses, y entonces, en el primer periodo, denle un manejo suave, hasta los 30 meses, de 24 a 30 meses, que trabaje 10 días, y descanse 20, por ejemplo, 20, sería ideal, y el toro se va adaptando, y ya cuando llegue a 30 meses, pásenlo al método, 15 días de trabajo, 15 días de descanso, suplementos, y entonces, va a ser más eficiente ese animal, ellos pueden trabajar 10 años, 8 años, 8 años de monta, pero, hasta cierto punto, el toro, va volviendo viejo, adulto, se van arruinando las patas, el vigor, entonces, pero tener un toro, trabajando unos 6 años, sería una buena cosa, se lo llevan de 2 años, trabaja 6 años, y comprar toros nuevos, el toro nuevo, el toro joven, siempre va a tener más vigor, y más ganas de saltar vacas, aconsejamos también, utilizar, digamos, con novías, el toro joven, para que no tenga parentesco, que no tenga consanguinidad, para el crecimiento, y la ganancia de peso, es mejor, que no haya parentesco, con la hija, y el padre, o con el abuelo, entonces, mejor, toros jóvenes, con novías, ahí no hay parentesco, y toros adultos, o viejos, con los toros viejos, que tampoco van a tener parentesco, eso es un buen método. Ya volvemos.